Música ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte una vez más en tu programa Pasión por el Evangelio en el que semana a semana hacemos un análisis bíblico de la lectura del Evangelio del Domingo en esta ocasión analizaremos el Evangelio que leemos en este 16º Domingo del Tiempo Ordinario en el ciclo litúrgico A en el que nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Mateo algunos llaman este domingo el Domingo de la Cizaña y eso se debe a la parábola principal que comprende el Evangelio de hoy hay dos versiones en el Evangelio en esta Santa Misa una versión corta que simplemente cubre la parábola de la Cizaña hay una versión más larga que también se puede leer en la Santa Misa que comprende otras parábolas también vamos en esta ocasión a enfocarnos en la lectura larga para proceder de ahí a hacer un análisis bíblico y esto con el propósito de que comprendas a fondo la lectura del Evangelio para que cuando la escuches este domingo en la Santa Misa puedas sacar el mayor provecho a la palabra de Dios y claro si esto lo complementas con la humilidad de tu sacerdote poniendo atención a lo que él tenga que predicar seguramente que descubrirás que es Jesús el que te está hablando a ti en primera persona y algo te querrá decir que en este preciso momento de tu vida tú es que debes escuchar pero para ello por supuesto tienes que abrir tus oídos muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a la transmisión en vivo a través de Facebook Live también muchísimas gracias a las personas que están viendo la repetición ya sea a través de nuestro canal en YouTube o a través de nuestra página semillasparalavida.org ¿Qué te parece si ya empezamos a hacer nuestro ejercicio? Como siempre vamos a leer primero el Evangelio después vamos a realizar el análisis bíblico y vamos a concluir con un momento de oración pues bien vamos a ponernos así en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Evangelio según San Mateo nos dice lo siguiente Jesús propuso a la gente esta parábola El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras todos dormían vino su enemigo sembró cizaña en medio del trigo y se fue Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas también apareció la cizaña Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron Señor no había sembrado buena semilla en tu campo ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió Esto lo ha hecho algún enemigo Los peones replicaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño Porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha Y entonces diré a los cosechadores Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla Y luego recojan el trigo en mi granero Otra parábola les propuso El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza Que tomó un hombre y lo sembró en su campo Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla Pero cuando crece es mayor que las hortalizas Y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo Vienen y anidan en sus ramas Les dijo otra parábola El reino de los cielos es semejante a la levadura Que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina Hasta que fermentó todo Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente Y nada les hablaba sin parábolas Para que se cumpliese el oráculo del profeta Abriré en parábolas mi boca Publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo Entonces despidió a la multitud y se fue a su casa Y se le acercaron sus discípulos diciendo Explícanos la parábola de la cizaña del campo Él respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino La cizaña son los hijos del maligno El enemigo que las sembró es el diablo La ciega es el fin del mundo Y los cegadores son los ángeles De la misma manera pues Que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego Así será el fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Que recogerán de su reino todos los escándalos Y a los obradores de la iniquidad Y los arrojarán en el horno del fuego Allí será el llanto y rechinar de dientes Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Aquí tienes la forma larga del evangelio Que se nos propone en este decimosexto Domingo del tiempo ordinario Diferentes parábolas Como siempre un análisis bíblico comienza ubicando el texto en su contexto Todas estas parábolas pertenecen al capítulo 13 del evangelio según San Mateo Que se conoce como el discurso en parábolas Y es que como te explicaba en la emisión anterior Si te la perdiste por favor búscala ya sea en Facebook O en nuestro canal en Youtube O en nuestro sitio semillasparalavida.org Te explicaba acerca de las parábolas Como es que lo que hizo Mateo cuando escribió su evangelio Fue compilar diferentes parábolas Que Jesús predicó a lo largo de su vida pública No todas de golpe sino a lo largo de su vida pública Las compiló y las puso todas juntas Para que quedaran de una manera orgánica, de una manera catequética Ahí agrupadas Escogió siete Siete representa la totalidad Y escogió siete Las siete que le gustaron a él más Las siete que más lo impactaron O las siete que consideró más importantes Y esas son las parábolas que presenta Mateo en su evangelio Recordarás que todo comienza con una escena En la que Jesús sale a predicar Es mucha la gente Jesús se sube a una barca La gente se sienta a la orilla Y desde ahí, desde la barca Jesús les predica Pues bien, las primeras O mejor dicho Estas parábolas que vemos en esta lectora del evangelio Si lo ubicas en esa escena Que compuso Mateo nuevamente Para agrupar las parábolas de Jesús Pues Jesús, imagínatelo Porque así lo quiso Mateo Predicando desde una barca Y con la gente Pues sentada alrededor en la orilla Escuchando lo que tiene que decir Después de que Jesús predica estas parábolas Se va a su casa Y ya ahí en lo privado En lo íntimo Es que sus apóstoles le piden Que les explique la parábola de la cizaña Al igual que sucedió Como vimos el domingo anterior Con la parábola del sembrador La misma situación Jesús propone una parábola Después los apóstoles le piden que la explique Y Jesús explica la parábola De una forma alegórica ¿Qué significa esto? En un momento te lo comento Hablarte de todas estas parábolas A fondo Y hacer un análisis bíblico De todas ellas Tomaría mucho tiempo Que lamentablemente No tenemos en el espacio De preocupación por el Evangelio De modo que nos enfocaremos En la parábola principal De este domingo Que es justamente La parábola del trigo Y la cizaña Y bueno pues Queda claro Ya sabes que viene aquí El enemigo Y siembra la cizaña En el trigo Del dueño del campo Para que ésta crezca Y cuál era el propósito De sembrar la cizaña Ahogar el trigo Y por qué es que quieren Cegarla de inmediato Pues porque la cizaña No era buena No era comestible Era dañina Hacía daño Y el problema es que Creciendo con la cizaña Pues podía ahogarla O bien podía confundirse Con el mismo trigo De ahí que quieren ellos Arrancarla de inmediato Pero el dueño Del campo Dice no Esperen Esperen Y cuando venga El tiempo de la cosecha Pues ya separaremos La cizaña del trigo El trigo Y la cizaña Son visualmente Muy parecidos Son también espigas Y cuando comienzan A brotar Se ven iguales Entonces es difícil Distinguirlas Es hasta el tiempo De la cosecha Cuando ya maduran Tanto el trigo Como la cizaña Que el trigo Se identifica De la cizaña Porque las espigas De trigo Son más largas La cizaña Es más corta Pero en tanto Van creciendo Esto no se puede distinguir Se ven Prácticamente iguales De ahí que El riesgo De querer separar La cizaña Del trigo Desde un principio Es elevado Porque al arrancar La cizaña Se puede también Sin querer Arrancar el trigo Y lo que va a suceder Al final Es que habrá menos trigo Del debido Porque habrá trigo Que se arranque Junto con la cizaña Por eso es que Sabiamente Jesús dice Esperen Recuerda Yo te comentaba La vez pasada Entendiendo Que Jesús Predicó una parábola Cerca de un sembrador Como de ahí Podíamos nosotros Inferir Que el auditorio Que estaba escuchando A Jesús Esa comunidad De discípulos A los que Jesús Les estaba predicando Debió ser una comunidad De agricultores Dado que para ellos Era familiar La situación De sembrar Y de ver Lo que sucedía Con las semillas Dependiendo de la tierra En la que cayeran Para ellos Era fácil Comprender una parábola Te recuerdo Que el propósito De las parábolas Es dar una enseñanza Velada No una enseñanza Directa Abierta Sino una enseñanza Que invite A que la persona Que está escuchando La parábola Se involucre En la historia La asimile primero Se vea reflejado O sea Es una historia Acerca de una situación Que comprende Quien está escuchando La parábola Enseñar a través De la parábola Implica que la persona Tenga que interpretarla Lo que implica Un ejercicio De razonamiento Que lo conduzca A la verdad Que interactúa Incluso con el maestro Que enseña A través de la parábola Que de hecho No eran los maestros No eran los rabinos Los que enseñaban A través de parábolas Eran más bien Los escribas Los que Los que Echaban mano De las parábolas Frecuentemente De ahí que los apóstoles Se sorprendan Los discípulos Se sorprendan De que Jesús Enseñen parábolas Porque Jesús Es un rabino Es un maestro No es un escriba Pero finalmente Todo este ejercicio Pues ayuda A que las personas Se involucren En la historia Tengan que hacer El ejercicio De entenderlas Y bueno Pues fíjate Como si veíamos Que esta parábola Del sembrador Debió estar dirigida A una comunidad De agricultores Y los apóstoles No lo entendieron Porque yo se acuerda Tenían agricultores Algunos pescadores Algunos dedicaban Otra cosa A Mateo Recaudador de impuestos Pues aquí vemos Que sucede otra vez Lo mismo Jesús habla acerca De tribu y cizaña ¿Quién entendía esto? Una comunidad De agricultores ¿Quién no entendió? Los apóstoles Y por eso le vuelven A preguntar ¿Qué significa Todo esto que enseñaste? Y te decía Que entonces Jesús les ofrece Una explicación Alegórica Una interpretación Alegórica ¿En qué consiste esto? Una alegoría Es una historia En la que Cada elemento De la historia Simboliza algo Y de hecho Pues la parábola Anterior Del domingo pasado Esta parábola Del sembrador Era también Una parábola Desarrollada En estilo alegórico Los diferentes tipos De suelos Significaban algo En este caso Va a suceder lo mismo Jesús da una explicación Alegórica En la que presenta O en la que Pues explica El significado De siete símbolos Fíjate que interesante De siete símbolos Es una parábola Que se refiere Claramente Al reino de los cielos Y la semilla No es el reino De los cielos El reino de los cielos Pues es precisamente Ese tiempo De la cosecha Ese es el reino De los cielos Lo que sucederá Cuando por fin Pues ya Venga Venga el momento Del juicio final Y estas siete alegorías Que Jesús Desarrolla Son estas El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre El campo Es el mundo La buena semilla Son los hijos Del reino La cizaña Son los hijos Del maligno El enemigo Que la sembró Que sembró la cizaña Es el diablo La ciega La ciega Es el fin del mundo Y los cegadores Son los ángeles Esas son las siete alegorías De esta parábola Del trigo Y de la cizaña Y bueno Pues queda claro Porque Jesús La explica Con todas sus letras Entonces cuando Jesús Hace esto Pues a mí ya Me ahorra el trabajo ¿Verdad? Ya no tengo yo mucho Que analizar Ni que interpretar Porque Jesús se encarga De decirnoslo Con todas sus letras Sin embargo Lo que sí me gustaría Que pusieras atención Es a la conclusión De esta perícopa Que leemos En el Evangelio Y en la Santa Misa En esta ocasión Porque Se trata de un texto Apocalíptico Estos últimos versículos Del 40 al 43 Son un texto apocalíptico Y déjame leértelos Para que veamos Después hagamos un análisis De este apocalipsis De la misma manera Dice Jesús Después de hablar De las siete Después de explicar Estas siete alegorías Dice Jesús De la misma manera Pues que se recoge La cizaña Y se la quema En el fuego Así será El fin del mundo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Que recogerán De su reino Todos los escándalos Y a los obradores De la iniquidad Y los arrojarán En el horno De fuego Allí será el llanto Y el rechinar De dientes Entonces los justos Brillarán Como el sol En el reino De su padre El que tenga oídos Que oiga Pues esto es Es un texto apocalíptico Dentro del evangelio Encontramos textos apocalípticos De hecho hay un discurso Que específicamente Así se ha denominado El discurso apocalíptico De Jesús ¿Qué es un apocalipsis? Tal vez cuando tú Escuchas la palabra apocalipsis Te imaginas El último libro Que aparece en la biblia Que no fue el último libro Que se escribió de la biblia Pero es el último Que aparece Una vez que se organizaron Los diferentes textos De la biblia Pues quedó en último lugar El libro del apocalipsis Por su temática Sobre todo que habla De lo que sucede Al final de los tiempos Por eso aunque no Fue el último De ser escrito Se colocó al final Y a lo mejor Piensas tú en eso Dicen apocalipsis Y piensas pues El libro del apocalipsis En realidad Se llama apocalipsis Apocalipsis en griego Significa revelación Pero Un apocalipsis Es más bien Un escrito Que corresponde Al género literario Apocalíptico Es un género literario Es un género literario Que se desarrolló A lo largo De unos cuatro siglos Más o menos Dos siglos Antes de que naciera Jesús Se comenzaron A escribir textos apocalípticos Y unos dos siglos Después Del nacimiento de Jesús Se continuaron Escribiendo textos apocalípticos Y bueno Jesús Conocedor de la escritura Conocedor del estilo apocalíptico Echa mano En ocasiones Y sobre todo esto Lo vemos en el evangelio Según San Mateo Echa mano Jesús En ocasiones De Algunos de los símbolos Apocalípticos Para dar Algún discurso Para dar Alguna enseñanza Como sucede aquí Podemos decir Que en la biblia La literatura apocalíptica Comienza Con el libro Del profeta Daniel Ese es el primer apocalipsis Que aparece en la santa biblia El libro de Daniel Y Para poder comprender Los apocalipsis Que aparecen En la santa biblia Hay que partir siempre De la apocalíptica De Daniel Porque los símbolos Que emplea el profeta Daniel Van a ser repetidos Posteriormente En los diferentes textos Apocalípticos De la biblia Sobre todo En el libro del apocalipsis Ese gran libro del apocalipsis Con el que termina la biblia Pues Muchos de los símbolos Del profeta Daniel Los vamos a ver Empleados aquí Y eso mismo Hace Jesús aquí También echa mano Él a símbolos O a uno A uno de los símbolos Que Que empleó Daniel En su momento Los textos apocalípticos Se escribieron Usualmente En un tiempo De persecución Y La idea era Que el pueblo de Dios Estaba siendo perseguido Sufrían una persecución Muy fuerte Y de ahí Que se escribiera Usando símbolos Para que El texto Fuera una especie De texto en clave Que el enemigo No entendiera Que no pudiera comprender Parecían historias Misteriosas Historias fantásticas Pero el enemigo No podía entenderlas Porque estaban escritas En esta clave Que solamente El pueblo de Dios Podía entender Porque estaba familiarizado Con estos símbolos Esa era una de las razones Por las que se escribían Los apocalipsis Con símbolos Y entonces Pues te digo Comprender estos símbolos Del profeta Daniel Ayuda a comprender Los textos apocalípticos De más adelante Y una de las cuestiones Del texto De los textos apocalípticos Es que usualmente Se desarrollan En tres episodios Un tiempo de persecución Un tiempo de lucha Y finalmente Concluyen Con la victoria final De Dios Sobre aquel Que está Asediando Al Al pueblo de Dios En el libro Del apocalipsis Que aparece al final De la Biblia En el del Nuevo Testamento Pues es un tiempo De fuerte persecución Por parte de los romanos Y de ahí Que sea un mensaje Precisamente Para alentar A los cristianos A que no teman Porque por fuerte Que sea la persecución Finalmente Dios se va a imponer Va a vencer Al perseguidor Va a vencer Al opresor Va a vencer Al tirano Y el que prevalecerá Será el reino De Dios Será el pueblo De Dios Será la comunidad De los creyentes Por cierto Ya que te estoy hablando De esto Te invito Como ya lo he hecho En otras ocasiones A que leas Mi libro 666 El criptograma apocalíptico Este libro Pues es un libro Muy interesante Es de hecho Un bestseller Es un bestseller En Amazon México En este libro 666 El criptograma apocalíptico Hago un análisis Bíblico Muy detallado De La pericopa Que habla sobre La segunda bestia Del apocalipsis Cuyo nombre Es el 666 ¿Quién es esa bestia? Muchos Sobre todo Porque ven películas En vez de ver La Biblia Bueno Se pueden ver películas Pero además De ver la Biblia No en vez de Muchos Cuando ven el número 666 De inmediato Piensan en el anticristo Pero Quien ha leído El libro del apocalipsis Pues sabrá perfectamente Que la palabra Anticristo No aparece Una sola vez No aparece Una sola vez En el libro del apocalipsis Entonces ¿Será realmente El anticristo Esta persona O O esta entidad O ¿Quién será realmente Esa bestia Cuyo número Es el 666? Pues en este libro A través de hacer El análisis detallado De este texto De la escritura Podemos nosotros Inferir Quién es Así que si quieres saber Quién es Por favor No te quedes Sin leer el libro Lo puedes encontrar Impreso Lo puedes encontrar También En edición digital Tanto en Amazon Como en nuestro sitio SemillasPanavia.org La edición digital La descargas de inmediato Es muy económica Cuesta menos de Dos cincuenta Creo De dos dólares cincuenta Menos de eso Pídela Léela Aprende Y aprende más Acerca de la Sagrada Escritura Pues bien Después de este comercial Tan necesario Por el tema Que estamos Tocando el día de hoy Continuemos entonces Ahora sí Para analizar Este texto apocalíptico Que presenta Jesús Como cierre De su interpretación De esta parábola Y de ahí que entonces Siendo esto un apocalipsis Nos damos cuenta Que se trata De una parábola apocalíptica Además algo interesante De los textos apocalípticos Es que siempre Hacen ciertas referencias Al final de los tiempos ¿Verdad? Cuando sea la victoria definitiva Si Si se enfrenta A una batalla Contra un opresor Pues que mejor saber Que la última palabra Definitiva Categórica Total Y contundente La tendrá Dios Si su palabra definitiva Será Al final de los tiempos De ahí que los textos Apocalípticos De alguna manera No solo se refieran Al acontecimiento presente Sino que siempre Dejan ver lo que sucederá Al final Y de ahí que los textos Apocalípticos Suelan ser escatológicos Precisamente porque Se refieren a lo que Va a suceder al final Este texto Esta parábola Es también No solo una parábola Apocalíptica Es también una parábola Escatológica Porque habla de lo que Sucederá al final En ese momento De la ciega Y así bueno Vamos a ver Este texto apocalíptico Que dice De la misma manera Pues que se recoge La cizaña Y se la quema En el fuego Así será El fin del mundo Y ahí la referencia Escatológica Dice Jesús El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Ya el término El hijo del hombre No dice Yo enviaré a mis ángeles Dice el hijo del hombre Ya ese término Del profeta Daniel Precisamente ya En un término Muy apocalíptico El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Que recogerán De su reino Todos los escándalos Y a los obradores De la iniquidad Y los arrojarán En el horno de fuego El horno de fuego Es un símbolo Que se emplea En la sagrada escritura Para referirse A dos cosas Puede haber Dos hornos de fuego Un horno de fuego Donde hay purificación O un horno de fuego Donde hay un castigo Muy fuerte Y en este caso A que se refiere Jesús A la purificación O al castigo En este caso Jesús se refiere Al castigo Como lo sabemos Porque después de esto Dice Allí será El llanto Y rechinar De dientes Ese llanto Y rechinar De dientes Es Precisamente Una Una referencia Una expresión Apocalíptica Al castigo Al castigo De los malos Fíjate Ese llanto Y rechinar De los dientes Es fuerte La expresión En un horno De fuego Y de ahí Es que nosotros Visualizamos El infierno Precisamente Como un lugar En llamas Un lugar En llamas Donde la gente Pues está llorando Está desesperada Está maldiciendo Su suerte Este rechinar De dientes Era una práctica Que Un hábito Un hábito Que tenían los judíos De aquel tiempo De Jesús Rechinar los dientes Era una forma De maldecir A una persona Entonces Cuando dice Jesús El llanto Y rechinar De dientes En ese horno De fuego Significa Que esas personas Van a estar Maldiciendo Maldiciendo Su suerte Eterna De estar ahí Llorando Para siempre Quemándose En las brasas Por haber Pues por haber Optado Por el camino Del mal Y no por el camino De Dios Pero por el contrario Por el contrario Yo te digo Los textos apocalípticos Son mensajes Aunque son aterradores Por lo que dicen Son mensajes Que llevan una buena noticia Son mensajes Evangélicos A fin de cuentas Dios tiene la última palabra Y su última palabra No es una palabra De castigo Su última palabra Es una palabra De amor y de bendición Y así termina Este apocalipsis Que presenta Jesús No termina Con el llanto Y rechinar De dientes De la cizaña Termina con que Con que los justos Brillarán Como el sol En el reino De su padre Es como termina Esa es la última Palabra de Dios Una palabra de amor Y de bendición Una palabra de salvación Y esta expresión Que emplea Jesús Entonces los justos Brillarán Como el sol En el reino De su padre Es un eco A una expresión Apocalíptica Del profeta Daniel Si abres Daniel 12 3 Vas a ver Que él escribió Los doctos Brillarán Como el fulgor Del firmamento Y Jesús Haciendo eco A estas palabras Apocalípticas De Daniel Los doctos Brillarán Como el fulgor Del firmamento Dice Los justos Brillarán Como el sol En el reino De su padre El que tenga oídos Que oiga Es decir Que entienda Pero el que tenga oídos Pues todos tenemos Si pero Jesús Se refiere a El que tenga los oídos Abiertos El que tenga oídos Para esto Que escuche El que tenga los oídos Abiertos Al mal A su egoísmo O a tonterías O los tenga cerrados Por su egoísmo Pues no va a poder comprender Pero el que tenga oídos Abiertos Y dispuestos Ese es el que comprenderá Todo esto Que acabo de explicar Pues este es el análisis bíblico De este texto del evangelio Que leemos en la santa misa Seguramente que esto te permitirá Comprender mejor La lectura del evangelio Y como ves Pues es un tema muy interesante Las parábolas siempre resultan fascinantes Son historias A todos nos gustan los cuentos Que mejor que Que Jesús nos evangelice A través de estos cuentos Tan bonitos Y ojalá tuviéramos tiempo De profundizar En el resto de las parábolas Pero pues eso tomaría Mucho tiempo Tal vez Pues no sé Ya veremos que hacer Pero por el momento Se nos acaba el tiempo De nuestro análisis Así que con esto Te invito a que hagamos Una pequeña reflexión Sobre la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Tiene que resonar A nuestro interior Y lo que yo reflexiono De esto es Es como fíjate Jesús habla de esto Porque en ese tiempo En el tiempo en el que Jesús da esta enseñanza La comunidad de judíos Eran muy impacientes Eran muy intolerantes Con los que no vivían Según la ley de Dios Y querían de inmediato Echarlos fuera Querían de inmediato Ningunearlos Querían de inmediato Deshacerse de ellos Querían expulsarlos De las comunidades Esa era la actitud Era una actitud De nosotros los buenos Y el que no viva Según estos estándares No lo queremos aquí Lo despreciamos Entonces era una cultura De despreciar a los malos Pero resulta que Todos acabamos Siendo pecadores Entonces Si vamos a despreciar A los malos Tenemos que empezar Por despreciarnos A nosotros Y expulsarnos A nosotros mismos De la comunidad No es así No es así Y de ahí que Jesús De esta enseñanza Para que les quede claro Que la voluntad de Dios Que es el dueño del campo No es Deshacerse de inmediato De la cizaña Es dejar que crezca Dejar que crezca Dejar que crezca Porque además En una de esas Esa cizaña Se puede convertir en trigo Lógicamente No sucede en el campo Pero E E Alegóricamente hablando Eso puede suceder Y aparte Porque no se puede identificar De buenas a primeras Quién es quién Cómo sabes que es A ver Cómo sabes que lo que tú Quieres quitar como trigo Como cizaña No acaba siendo trigo Entonces espérate Espérate El trigo Va a superar A la cizaña En tamaño La cizaña se va a quedar aquí El trigo va a llegar acá Entonces espérate Si te parece que el trigo Si te parece que la espiga Es cizaña Porque la ves pequeña Y la quieres cegar Bueno pues Cómo sabes que no Esa 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 Es realmente Aunque parezca cizaña Todavía está creciendo Porque realmente es trigo Entonces no puedes Eliminar de tajo A todo el que te parezca Cizaña Es lo que Jesús Les está diciendo No puedes eliminar de tajo A todo lo que te parezca cizaña Porque te puedes llevar Al trigo Lo que hace El dueño De la El dueño del campo Es esperarse Esperarse Porque él sabe Que finalmente Se distinguirá Se distinguirá El trigo De la cizaña Así que no se puede andar Cortando Y Lo que yo reflexiono De esto Es que Digo No somos santos Pero estamos llamados A la santidad Y nos esforzamos Por vivir según Dios Así que Es válido Decir que nosotros No somos cizaña Si estás viendo este programa Si te estás dando tiempo En tu fin de semana Para Para aprender acerca del evangelio Si ya llegaste hasta aquí En el programa Significa que te interesa La palabra de Dios Porque te interesa Dios Porque te interesa Tu vida del fin De modo que Perteneces al trigo Pero la realidad Es que Date cuenta Cómo Vivimos en medio De la cizaña Y todas esas semillas Que siembra el maligno Están creciendo A nuestro derredor Y a veces Parece que nos ahogan Y de pronto Parece que no hay Para donde voltear Más que al cielo Porque todo A nuestro derredor Nos encontramos Con gente Que está Tanto a favor Del aborto Y con gente Que está a favor De la ideología De género Y con gente Que está A favor De De muchas situaciones Que van en contra De los cuatro valores Fundamentales Que son el bien El amor La verdad Y la belleza El consumo de drogas La permisividad El consumo de drogas Que hacen daño A la gente Que le hacen daño En su físico Que le hacen daño En sus capacidades mentales La persecución Religiosa En medio oriente Que le están costando La vida De manera Terrible Y cruel A tantísimas A tantísimas Personas Esta cultura Ahora Que se está Que está creciendo Hay que poner el dedo En la llaga Haces el evangelio De los tatuajes Te digo Todo lo que contraviene El bien El amor La verdad Y la belleza Va en contra Va en contra De los valores Esenciales De los valores Fundamentales Que son universales No importa la cultura No importa la religión Siempre Todos los valores Dependen Del bien Del amor De la verdad Y de la belleza Cuando me refiero A los tatuajes Pues es algo Que va en contra De la belleza Y así podemos ver Como poco a poco Todo este sin número De antivalores Sembrados por el maligno Pues de pronto Nos rodean Y de pronto Parece hasta que Nos ahogan Y es entonces Que nosotros Tenemos que Permanecer Pacientes Y con confianza En Dios Tratando de seguir Creciendo Y esforzándonos Por seguir creciendo Para que cuando Llega el momento De la ciega Claramente se vea Que aunque sea Por tantito Salimos más adelante Porque nos esforzamos Y que nosotros Pertenecemos al trigo Y no a la cizaña Pero que desesperante A veces es Sentirnos así Tan agobiados Por esa cizaña El mensaje de Jesús Es paciencia Paciencia Dios es el que Tiene la última palabra Y es Y fíjate que Aunque la última palabra De Dios Sea una palabra De amor Y de bendición Y de salvación Jesús No omite La fuerte realidad De que La cizaña Que es fruto De las semillas Del maligno Tiene un destino Muy fuerte Será quemada En un horno De fuego Donde será El llanto Y el rechinar De los dientes Y eso también Es palabra De Dios Ni me lo estoy inventando Yo Ni te lo estás imaginando Tú Jesús lo dijo Con todas sus letras Y fíjate Que ya no lo dice De manera simbólica Lo dice ya Cuando está explicando Los símbolos De aquella parábola Así que Pues bueno Enseñanzas fuertes De Jesús Pero al mismo tiempo Enseñanzas de aliento No nos desesperemos Por desesperante Agobiante Asfixiante Que llegue a ser La cizaña A nuestro Derredor La cizaña Hace daño No la probemos No comamos No comamos De esa cizaña Que crece a nuestro Derredor Nutrámonos mejor Con el trigo Que si alimenta Que es el de todos Aquellos Que se esfuerzan Por cumplir Con la voluntad De Dios ¿Qué te parece Si todo esto Que hemos aprendido Todo esto Que hemos reflexionado Lo interiorizamos Un momento Y como siempre Lo ponemos En el corazón Y desde ahí Nosotros ahora Nos dirigimos Al Señor En un momento De oración Para ello Te pido Como es costumbre Que por un instante Cierres tus ojos Pongas tu mano Sobre tu corazón Y en tu interior Haga seco A estas palabras Oh Jesús Establece en medio De nosotros Y dentro de nosotros Con el poder De tu santo espíritu El reinado De Dios Padre Que es también Tu propio reinado Siempre en nuestras almas La semilla De ese reino Y haz que produzca Un gran tanto por ciento Escóndelo en nuestro corazón Como un pequeño grano De mostaza O un poco de levadura Que ensanche en nosotros Tu reino Que encontremos Jesús El tesoro Del reino De los cielos Danos esa perla Preciosa Que solo se adquiere Desprendiéndonos De todo Permite que la espiga De nuestra vida Crezca con esplendor A pesar de la cizaña Que nos rodea No permitas Que esta nos ahogue Antes bien Concédenos Que al venir Tus ángeles En el tiempo De cosecha Nos recojan En tu reino Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias de nuevo A todos ustedes Que han pasado Este tiempo Interesados En aprender Acerca del Evangelio Interesados En comprender La palabra de Dios Abran sus oídos Y escucharán Es lo que dice Jesús El que tenga oídos Que escuche Pues aquí nos vemos La próxima semana Recuerda que tenemos Una cita todos los días En nuestro programa De radio Semillas para la vida Que puedes escuchar A través de tu estación De radio católica O a través de nuestro sitio Semillas para la vida Punto org Y el próximo fin de semana Para seguir aprendiendo Juntos Acerca de la palabra De Dios Y tratando de crecer Nuestro Nuestra fe Y tratando De apasionarnos Más y más Y más Por la palabra Que Dios nos ha querido Revelar Te deseo que tengas No solo un domingo Sino también Una semana llena De bendiciones Y más te deseo Que seas tú mismo Una bendición Para los demás Gracias por tu atención Apasionate por nuestra fe Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video